GH VIP 6, Koala provoca el enfado de Ángel Garó tras incluirlo en el sesteto. El concursante tiene la teoría de que el humorista sustituye a Derrick en el grupo mayoritario. La tensión continúa en GH VIP 6. Con la pasada expulsión de Derrick, el grupo mayoritario se debilitó y el llamado sesteto se convirtió inevitablemente en quinteto. Sin embargo, el Koala cree que sus enemigos han reforzado su grupo con el inesperado fichaje de Ángel Garó. La acusación provocó el enfado del humorista, que no considera formar parte de ningún grupo. El cantante considera que tanto él, como Miriam y Berdelís son tres aslitas que siempre salen nominadas, con Asraf en medio y Ángel sustituyendo a Derrick en el sesteto. ¿Y Derrick te lavaba y te planchaba las camisetas y se reía contigo? preguntó el humorista visiblemente enfadado. Por su parte, Koala justificó su comentario alegando que era tan solo una teoría sobre el juego. El actor se tomó como un desplante la actitud de su compañero, mi comportamiento contigo es una demostración de alguien que forma parte de un sesteto. Aunque la discusión no llegó a mayores, Garó se mostró rencoroso recordando al Koala que si su grupo siempre salía nominado es porque nadie quiere convivir con ellos. Más que me voy a aislar. A la conversación se unió Tony, que se desmarcó del grupo mayoritario. Según el joven, los concursantes no forman parte de ningún grupo, simplemente tienen más afinidad entre ellos. Que nos llevemos mejor no significa que seamos un grupo y que vayamos a por vosotros. Para el ex de Oriana, Koala, Verdelice y Miriam no se relacionan lo suficiente con el resto y por eso salen siempre nominados. El Koala, por su parte, explicó que era incapaz de tener relación con el resto de sus compañeros, más que me voy a aislar. Estando nominado desde el minuto uno, ¿cómo voy a forzar una convivencia con ellos? ¡Gracias!